Sí, nos mudamos a Rivadavia 1978. Estamos abiertos de lunes a sábados, de 9 a 12 y media, y a la tarde de 4 y media a 7 y media. Aquí es fácil darse cuenta porque hay ropa exhibida en la vereda. Hay ropa exhibida en la vereda, así que por suerte un montón de clientes que teníamos allá, ya nos encuentran antes de llegar allá, ya nos encuentran cuando vienen por acá, así que sí. Bueno, ¿y qué se encuentra la gente en este local, digamos? ¿Tienen ropa usada, pero en buen estado, lógicamente? Ropa usada, sí, en buen estado. Hay ropa que también es nueva. Sí, de todo, la verdad, hay de todo, variado. ¿La gente se acerca a donar también? Sí, 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 sí. La gente viene a donar, viene, me pregunta, o viene directamente y me deja las cosas, o depende de la cercanía. Si le queda más cerca al hogar, la llevan al hogar. Si les queda más cómodo acá, la traen acá, directamente. Sí. ¿Y los precios son accesibles? Sí, los precios son muy accesibles, sí. Va desde 10 pesos a, no sé, lo más caro, 50 pesos. Cosas muy buenas o... así que sí. Inclusive hay, digamos, de la nueva temporada, cosas de invierno, de abrigo, digo. Sí, ya, al mudarnos, ya trajimos todo lo que es la nueva temporada, todo lo que es otoño-invierno. Sí, 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 por así decirlo. ¿Calzado también? ¿Calzado, sí, también? Hay zapatos de invierno, botas, zapatos de hombre, de mujer, sí, de niños, todo. Lo mismo que la ropa, ropa de dama, de caballero, de niños, de bebé, todo. Y también para perros también tenemos. Ah, mirá vos, eso es novedoso, me parece. Sí, sí, muy novedoso, sí. Ropa para perros también tenemos. ¿Qué tipo de cosas? Mantas, polar, para perros. Bueno, buenísimo. Hay algunos elementos de bazar, vimos en la vidriera. Sí, también tenemos artículos de bazar, sí. Platos, vasos, cuadros, de todo un poco. Tazas. Y todo lo que se recauda va destinado al hogar San Vicente Pau. Todo lo que se recauda, todo lo que se recibe son donaciones y todo lo que se recauda es para el hogar San Vicente. Sí, sí, todo para el hogar.